Veracruzanas y veracruzanos, Veracruz vive momentos trascendentales que marcarán el futuro de nuestra entidad. El pasado domingo, los veracruzanos dimos una lección de participación y de civilidad. Durante el proceso electoral, como parte de la dinámica de las campañas políticas, mi gobierno y mi persona fuimos objeto de diversos cuestionamientos sin fundamento a costa del descrédito de nuestras instituciones. Esa etapa ya concluyó. Corresponde ahora a las autoridades electorales determinar a los triunfadores de la contienda y a las instituciones retomar nuestra tarea pública. Como político y como gobernador, entendí y respeté en todo momento a los partidos y a sus candidatos. Cumplí con mi responsabilidad institucional de no interferir en el proceso electoral. Posterior al proceso, he escuchado los mismos ataques y mentiras usados como arma electoral durante la campaña y ha continuado la política de acusar sin pruebas, de denostar sin fundamento y de agredir e insultar a mi persona y a mi gobierno. Una cosa es la propaganda electorera basada en la infamia y la acusación sin bases y otra, muy distinta, probar los dichos. Los desvíos de los que se habla solo existen en la mente tortuosa de quien sí tiene denuncias formales por enriquecimiento ilícito y gravísimos señalamientos por falta de probidad como persona. En mi gobierno he trabajado incansablemente en la creación de instituciones sólidas y en mecanismos que garanticen a los ciudadanos sus derechos y libertades. Sé bien que la sociedad demanda transparencia y honestidad de sus gobernantes, que exige acabar con la impunidad. Es por ello que próximamente promulgaré la reforma constitucional aprobada con toda responsabilidad por el Congreso Estatal que elimina el fuero al gobernador del Estado. Por ello también promoví la creación de la Fiscalía General del Estado, a la cual se le otorgó total autonomía con respecto al Poder Ejecutivo, con el fin de que la justicia no tenga ningún otro interés que hacer prevalecer el Estado de Derecho y la ley por encima de todo, ajena a todo capricho y obsesión del gobernante en turno. Veracruz requiere altura de miras, no de balandronadas y de amenazas. Veracruz no merece ser escenario de peleas callejeras ni terreno para venganzas políticas por afrentas imaginarias. Cada quien es responsable de sus acciones y protagonista de su pasado y su presente. Y eso parece olvidarlo quien hoy agrede y vocifera. Hay quienes tienen un pasado de corrupción y perversiones que tratan de ocultar tras un falso y ridículo disfraz de vengador justiciero. Paisanas y paisanos, como gobernante he estado sujeto al escrutinio y juicio de la sociedad. He valorado la crítica que ha permitido avanzar y crecer a nuestro Estado. No temo a los que usan la violencia verbal para intimidar y ganar simpatías. A quien me debo y tengo la obligación de responder es a la sociedad veracruzana. Y así lo he hecho y así lo seguiré haciendo. Como gobernador seguiré trabajando por Veracruz hasta el último minuto de mi mandato y como veracruzano hasta mi último aliento. Muchas gracias.